Yo me voy para la tierra de Caracas Donde nunca me vuelvas a ver Porque si dices que tú no me quieres Me voy a costa de otro querer Porque si dices que tú no me quieres Me voy a costa de otro querer Que las mujeres no se han acabado Capada paso se encuentra un amor Y de mosferas y gratas balsanías Que un bien lo pagan con una traición Y de mosferas y gratas balsanías Que un bien lo pagan con una traición Y de mosferas y gratas balsanías Y de mosferas y gratas balsanías Dejas de orgullo pues nada te da Yo buscaré un amor que me quiera Y no te olvido de aquel que se va Yo buscaré un amor que me quiera Y no te olvido de aquel que se va Que un bien lo pagan con una traición Y de mosferas y gratas balsanías Y de mosferas y gratas balsanías Y de mosferas y gratas balsanías Dios le bendiga ¡Gracias!